que tal amigos de colectomanía nuevamente que esté aquí para narrarles los detalles esta vez del partido de irán versus portugal partidazo de verdad irán irán con las justas portugal clasificó a los octavos de final pidiendo la hora al árbitro y empató 1 a 1 con irán el bar tuvo mucha influencia en este reencuentro ronaldo falló un tiro de penal y se salvó de la tarjeta roja pero para ello también para continuar con nuestra narración vamos a apoyarnos con las postales fifa que son las fotografías oficiales del partido que se tomaron directamente en la cancha en el mordovia arena de saransk la selección portuguesa pasó un susto terrible y del rival menos esperado irán otra selección llamada chica volvió a agigantarse rectificando que en rusia 2018 no existe rival fácil y se habla de en el terreno de juego donde los lusos sostuvieron la igualdad a uno para así lograr con el sufrimiento la clasificación a octavos de final con una marca en zonas y sin dejar libre cristiano ronaldo los lusos padecieron para hacer daño más allá de la procesión del balón esto por provocó errores puntuales que acababan en contra golpes peligrosos que los iraníes no supieron capitalizar como un mago el delantero ricardo cuaresma hizo magia con el balón antes del descanso y sacó un golazo en un ataque que como los otros parecían no prosperar a los 45 minutos tras la para ronaldo sufrió una falta en el área y se dio pase a la intervención del bar protagonista del cortejo el penal fue errado por cr7 a los 53 minutos quien se convierte en el primer portugués en fallar una pena máxima en los mundiales portugal se fue quedando sin ideas e irán acomodándose de a poco en el campo rival la polémica se instauró cuando el referi decidió no asistirse del video arbitraje para observar una falta en el área a un jugador iraní lo que causó revuelo en las redes sociales irán acabó arrinconado a los granates y una mano que se cobró con la ayuda del bar le dio el empate por medio de karim anzarifar a los 93 minutos los príncipes de persia tuvieron una última chance de anotar en los últimos segundos y así eliminar a portugal pero el remate de fedek terenny se fue ligeramente cerca del arco y con ello respiro tranquilizador de los lusos con un sonido del pitazo final bueno y ahora pasaremos a las postales tradicionales de yapa son cinco fotografías que ilustran cómo se vivió desde la tribuna y desde otros puntos esta jornada futbolística así es amigos agradecemos mucho la atención de este programa ya llegamos al final deseamos que te suscribas si deseas dale like al si te gustó ya sabes nos puede dejar tus comentarios en la parte inferior de en la pantalla y no te olvides lo más importante que el fútbol y el mundial también son coleccionables nos vemos y